Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Fiscal General confirma que investiga a Nayib Bukele por las denuncias de abogado Ricardo Núñez. Vea las impactantes imágenes del terremoto y posterior tsunami ocurridos en Indonesia. Juez envía a Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición de Funes y su familia. Real Madrid y Atlético de Madrid se miden por la Liga este sábado. A continuación el detalle de estas noticias. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó que esta mañana ha abierto una investigación en contra del candidato a la presidencia por el partido Gana, Nayib Bukele, después de las denuncias realizadas por el abogado Ricardo Núñez. Meléndez también afirmó que abrirá un expediente con todas las denuncias que el abogado Núñez ha presentado en contra del exalcalde. El abogado ha denunciado al candidato de haber incurrido en irregularidades en la puesta en marcha del mercado Cuscatrán y, más recientemente, de evadir impuestos de la empresa de publicidad que tenía y que fue traspasada a sus familiares mientras era alcalde de Nuevo Cuscatrán. El fiscal general reiteró que el primer paso será investigar si los delitos existen y si hubo participación de Bukele, razón por la cual se han abierto los expedientes correspondientes. Un terremoto de magnitud 7.5 sacudió este viernes el norte de la isla Indonesia de Celebes, provocando el colapso de edificios y la red eléctrica, según confirmaron las autoridades, aunque el número de víctimas todavía no está claro. El fuerte terremoto provocó un tsunami que golpeó las ciudades de Palú y Dóngala a unos 80 kilómetros al sur del epicentro. El poder de las olas de hasta 2 metros provocó muertes y destrucción en las ciudades que son habitadas por más de 6.000 personas. El poder de las olas de hasta 2 metros provocó muertes y destrucción en las ciudades que son habitadas por más de 600.000 personas. El juez Quinto de Instrucción de San Salvador remitió a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes, su pareja, Ada Michelle Guzmán, y sus dos hijos, Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas, todos asilados en Nicaragua desde septiembre de 2016. La fiscalía también dijo que el juez advirtió al jefe de la Interpol en el país que no es necesaria la publicación de la difusión roja contra Funes y su familia para solicitar su extradición. Esto después de que el director de la policía, Howard Cotto, dijera que Interpol le había informado sobre la imposibilidad de emitir órdenes de captura contra ellos por sus estatus de asilados. La solicitud de extradición podrá ser conocida por la Corte Suprema de Justicia, a pesar que la Asamblea aún no elige a cinco magistrados, pues como señaló el presidente del órgano judicial, Armando Pineda Navas, actualmente hay 11 magistrados para conocer el caso y solo se necesitan ocho votos para tomar una decisión. Este sábado se jugará el primer derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid por la Liga Española. Ambos equipos llegan precedidos de situaciones diferentes. El Madrid después de perder el miércoles frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y dejar escapar el liderato de la tabla tras el pinchazo del Barça, y el Atlético después de vencer al Huesca y situado en el tercer puesto de la tabla. Las estadísticas tampoco favorecen al equipo blanco, pues el equipo colchonero no ha salido derrotado del Bernabéu en la Liga en los últimos cinco años, y el resultado del último partido disputado entre ambos equipos fue la victoria rojiblanca en la final de la Supercopa. Sin embargo, ambos equipos llegan con ciertas bajas. Lopetegui no podrá contar con Isco ni Marcelo, y Simeone tendrá que precedir de Stefan Savic y Gelson Martins. El derbi comenzará a disputarse este sábado a las 12.45 del mediodía, hora salvadoreña. Estas han sido las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia. Gracias por ver el video.